Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo de Battle Royale como siempre, trayendo bastantes Battle Royale y el día de hoy tenemos a nuestro amigo Anigus y creo que se nos unió una tal Litsy o algo así, y vamos a ver si logramos llegar al primer lugar como siempre hasta ahorita todo nos ha salido bien, ahí está nuestra amiga Litsy Hernández espero que sea mi bienvenida a nuestra amiga Litsy espero que todo le esté gustando, le vaya muy bien y pues si le gusta estar aquí con nosotros y logramos hacerla que llegue a nivel 1 digo a nivel top 1, pues ya saben, vale así que vamos dándole gruesito tiramos, nos tiramos, nos tiramos directito a Kill House chicos aunque llevamos un poquito de desventaja, no pasa nada vamos directito a Kill House porque aquí parece ser que hay buenas cosas así que vamos a recoger todo lo que podamos ahí caele directito, directito, directito este no sé qué rollo vamos directamente por él no quiero sorpresas dónde estás amigo aquí lo vi, ahí está fuera vale buena perfectísimo no tenemos ningún problema vámonos a buscar cositas ahí huevo me da unos tironcitos, no pasa nada esperamos que la gente se llene de armas también queremos que se gane tengo el pincel sí, está asaltando cargador liviano cuidado, 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 cuidado que te están disparando vale, una armadura dónde está ¿me notaron? ok, a ver amigo fuera papu uy papá recoge, recoge llénate hasta que te pongas gordo y hinchado ¿a dónde, amigo? ¿a dónde vas? no sé qué pensaba ese pobre pero conmigo no iba a jugar ya tengo, aquí está amigo que parece tan armadero acá está, acá está, acá está acá me maté a este vato y resuelve ok, ahí viene, viene, viene vamos a seguirlo, súbenselo bien, súbenselo bien luego ese da la lanzagranada y esa al final, déjame decirte que ayuda un chingo enemigo, 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 atrás ustedes, atrás ustedes ni huele a tristeza hasta allá lo alcancé a ver, pensativo ese bueno, bueno abre, abre 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 enemigo, enemigo, enemigo Aguanta Y hay otro enfrente ¿Lo mataron? Yo lo maté Y van a tirar otra caja Si, ahorita vamos a ir por la caja, aguantame Hay una que da este, ¿cómo usamos la...? Aguanta la caja, vamos por la caja Aguanta el avión Vamos por la caja Ok, ya está cerquita, de hecho está cerquita la caja Atrás, atrás, tenemos uno Allá va, se subió, se subió Voy por ahí Voy por ahí Bueno Tenía algunas cosas Hay una mira por cuatro Si a alguien le sirve Ya tengo yo Regresa, regresa, vamos a la caja Corre Ahí está, mira, ahí está el lanzagranada, agárralo tú Llévatelo tú Guárdalo, hasta que ya nada más queden Te dan 15 disparos Para que vayas practicando Vale, ahora sí Ya que tenemos el lanzagranada, vamos a movernos hacia algún lugar Hacia acá A ver, ¿dónde hay más...? La población, podemos regresar a la base si quieres Podemos ir a... hay otra caja allá, mira Vámonos Ok, hay otra caja allá, vámonos Sube los labios Ok Aguanta, ¿dónde estás disparando? Ok No, no hay algo, sí Creo que hay un zombie Vamos a explotar aquí Ok ¡No! Sube los labios Cabe los labios Cabe los labios Cabe los labios ¡No! Cabe los labios ¡No! ¡Nos! En teoría deberíamos ganar si llevamos dos cajas de dos lanzamisiles En teoría En teoría Ahí hay uno muerto Ese está muerto Guarda tu lanzagranadas, animás, déjame a mí usarlo O bueno, ten cuidado que el lanzagranadas si te pega a ti también Vale, queda un equipo Acá, acá tiraron Enfrente, enfrente está Allá está el pendejo Allá va, ven Por acá Acá está, acá está, animás Acá lo vi que venía ¿Dónde agarró? Ahí está arriba Ah, chingamos, sí lo tembré ¿No está? Acá está, animás Cuidado, hay dos Hay dos, están sus amigos Venga, esa granada no te va a servir de ahí Trata de recoger mi credencial Acá que me pueden revivir Wey, ¿por qué no me revive? No me revive, ahí lo van a matar No te va a parar No te va a parar No te mueres Oye, tienes uno, hay dos No te va a matar Es que me jodió que estaba en la zona de arriba Bueno, no importa chicos No siempre se puede ganar Buena gente, pues No se pudo ganar Este, el juego estuvo un poquito complicado La verdad Por ahí pensé que podíamos ganar Pero eso es lo que pasa cuando hablas demasiado Así que chicos, espero que les haya gustado el capítulo Y nos vemos en otro próximo capítulo Chao Cuídense Estudien mucho Salud de su princesa Y pues hasta donde podamos ¿Vale? Nos vemos Vamos Por esa win ya Vamos con mi crew a ganar Vamos Suscribete Deja un like Comenta Comparte